Estamos en 14 minutos, córner que va a tomar Peñarol, vamos, le va a pegar a la pelota el Sebas Rodríguez, viene el córner, más alto ahí arriba, Menó se cabeceó, Betancourt para atrás, Cristófero, gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Cristófero, Cristófero, la cabecearon para atrás y le pegó de afuera del área al Sebas Cristófero, para sacudir este aburrimiento, para ver si esto nos da un poco de convicción, un poco de ánimo, un poco de las raíces de Peñarol, le pegó a la pelota Cristófero de afuera, no se veía por ningún lado, de afuera Cristófero y Peñarol se pone en ventaja 1 a 0, vamos Peñarol, a los 14 minutos, el Sebas Cristófero, Peñarol 1, la luz 0, y bueno, se prendió, se prendió la lamparita finalmente en Peñarol frente a la luz. Golazo de Cristófero, golazo de otro partido. Bueno, la va buscando Matías de los Santos, bien Peñarol en el rugby, hay que funcionar en todos los deportes, sin duda, pero la raíz, la raíz tiene que estar fuerte y la raíz luce débil, la pelota por la derecha, la raíz es el fútbol, la va buscando otra vez el equipo de la luz por parte de Cardoso, toca la pelota por el medio, trata de marcarlo el cachete, Sarabi no puede, atrás para Roberto Hernández, va saliendo Hernández, coloca para su compañero Cardoso, Sebastián Cardoso la lleva, van a ver dos cambios más en Peñarol, bueno, uno es el ojito y el otro, ya les digo, a ver, es el número 15, Rack, cuando el árbitro cobra penal, penal, ¿qué cobró? Le cobró una falta a Menose, a ver, justo estaba mirando los cambios, amarilla Menose y roja Menose, ¿qué pasó? ¿fue penal? ¿o qué fue? A ver, explíqueme porque justo me distraje viendo los cambios. Para mí fue penal. Bueno, penal no la vi y acá no me la pasan de vuelta, penal de Menose. Vamos a ver la repetición, en primera instancia para mí fue penal. Bueno, va a entrar Rack y va a entrar el ojito Rodríguez a ver qué pasa con esto, y si hay penal o no hay penal. Pero lo cierto es que hay roja para Menose, repito, Peñarol se venía cayendo a pedazos, esa es la realidad. Enrique. Ganaba por un gol de otro partido, así escucho, penales. Pero explicaste vos que hay hasta una mala liga y estaba Rack para entrar, igual que Sarabia con Cristóforo. ¿Tique? Sí. No es penal, no es penal de ninguna manera. A mí la falta no es penal. Bueno, a ver, ¿la va a ver el VAR? La están chequeando, la están chequeando. La van a chequear. Para mí no es penal, y mucho menos roja. Bueno, a ver, va el árbitro a ver el VAR. A ver, Menose todavía está en la cancha. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá va el árbitro. No es penal. Bueno, ¿puede invalidar la roja de Menose o no la puede invalidar? Las dos cosas. Claro. Sí, porque va en consecuencia de lo que pasa. Si no cobra penal, no es roja. Bueno, a ver, vamos a ver. Pero, ¿fue por la protesta la roja? No, no, fue por el brazo. El árbitro entendió que había un codazo de Menose. Que no hay. Nada, no hay nada. Bueno, a ver, por favor. Ahí está el árbitro, mirando el VAR. A ver, lo mira. Ahí está. Y esperamos, esperamos. A ver, yo digo, dale vos una, Leo, Nico. Y yo te cuento lo que pasa. Sigue mirando la jugada del árbitro. Con Roma Extintores SRL. Protección total contra incendios. Trámites ante bomberos. Instalación de alarmas contra incendios en romastintores.com.uy Bueno, ahí va el árbitro. Cobra penales. Cobró el penal. Bueno, cobró el penal, ¿eh? Para el árbitro fue penal. Se ve que... Es un disparate, Quique. Es un disparate. Ahí va a hablar algo. Sí, sí, va al punto ahí, ¿eh? Cobró penal. Para Férez fue penal. Para Férez es penal. Para Férez es penal. Y van a echarlo entonces al futbolista de Peñarol, bueno. Es una vergüenza. Esto ya es vergonzoso. Esto ya se veía venir. Esto ya se veía venir. Bueno, hablan con el árbitro que la fue a ver. Le va a pegar rollón. Penal para la luz. Estamos en 40 minutos. 40 minutos. Se va a agregar bastante. Se va de la cancha. Menose. Le va a pegar rollón. Bueno, Peñarol pierde jugadores para el partido que viene. Gana por 1 a 0. Le va a pegar rollón. Vamos, Tiago. Vamos, Tiago. Vamos, Tiago. Peñarol es una desesperación. Es una barbaridad. Independientemente de esto, Peñarol venía haciendo agua por todo lado. Después estará esto, que no es penal. De acuerdo a lo que dicen ustedes. Yo justo estaba mirando los cambios. Y en eso viene la jugada esta. Le va a pegar rollón. Vamos, Peñarol. Vamos. Vamos, Peñarol. Le va a pegar a la pelota rollón. Vamos, Peñarol. Ahí está, Tiago Cardoso. Va rollón. Rollón. Gol. 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 Se tiró uno en palo. La pelota al otro. Empata a la luz. 1 a 1 aquí en el campus. Al rival se le gana sumando puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito BBVA también sumas. Acumula puntos con tus compras. Y canjealos por experiencias sorprendentes. Bueno. Seguramente, como dicen ustedes, no fue penal. Lo cierto es que Peñarol venía haciendo agua. Ahora tiene dos jugadores menos. Hizo dos cambios. Está Rack en la cancha. Y el otro que se va a ir. A ver. Porque claro. Ya no se puede. Se va de la cancha Arezzo. Y se va de la cancha Lucas Hernández. Claro. Se va de la cancha Arezzo y Lucas Hernández. Va a reponer Peñarol. Faltan, de acuerdo a mi reloj, cuatro minutos. Dos más cinco o seis que va a agregar el árbitro. Peñarol tiene dos menos. Quique. Sí. Uno puede entender lo que cobró en primera instancia el árbitro. Porque yo también en primera instancia y viéndolo por televisión. Yo había visto un codazo de Menose. O sea, en primera instancia era penal y expulsión. Pero viendo después la repetición detenidamente en televisión. Es inconcebible que el árbitro haya cobrado penal. Otra vez el jugador de la luz llega a cortar Seba Rodríguez. No, no alcanzó. La corre Peñarol. Rebota. Le queda la pelota a Matías Ferreira. Ferreira para el Seba Rodríguez. El Seba para Mancilla. Va Mancilla. Escapa. Última línea. Centro. Pasado. La tocan. Va el cachete. La corre Sarabia. La pide atrás Milán. Vamos, Peñarol. Milán con la pelota. Va para Sarabia. La tiene Sarabia al medio para el Seba Rodríguez. Gran jugada. Milán en el área. Ahí está el remate. Piden penal. Piden penal. No lo cobran. Penal. 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 Ahora sí. Penal para Peñarol. Vamos, Peñarol. Vamos, Peñarol. Fue a buscar el rebote el arquero. Había sido penal en primera instancia. Le habían tocado la pelota. Le va a pegar el Seba Rodríguez. Penal para Peñarol. Dramático. Agónico. Vamos. Penal que va a tomar Peñarol. El aliento del público. No sé cuánto agregaron. Penal que va a tomar Peñarol. No pueden caber dudas. Con nueve Peñarol con este penal. Bueno, estamos en 45. Penal que va a tomar Sebastián Rodríguez. Para mí ha sido penal antes. No lo cobró Férez. La segunda sí. Cuando sale el arquero, Ramiro Méndez y lo baja. Al futbolista de Peñarol. Penal para Peñarol. Vamos, Peñarol. Vamos. Su mercadería o encomienda la lleva ACC de su casa o comercio en todo el país. Salidas diarias. ACC. Boulevard Artigas 4555. Teléfono 2200-0967. Estás escuchando la transmisión de todo el equipo de fútbol a lo Peñarol por 89.3 FM. No es penal en la primera instancia porque le pega al 7 con el brazo contra el cuerpo. El otro es un clarísimo penal. Como me dice Tato, la puntea con la izquierda y con las manos le lleva a la otra pierna. Bueno, penal que va a tomar Peñarol. Se va a Rodríguez y le va a pegar. ¿Mostraron cuánto agregaron o todavía no? No. Todavía no. Todavía no. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Según mi cronómetro, ya estamos en los 45 y pico. Pero con esto del penal no marcaron cuánto van a agregar. No, 45 en este momento. 45-27. 45 ahora. Están chequeando. Bueno, todavía no muestran. Están chequeando el penal. Están chequeando el penal. Sí, lo único que falta es que anulen el penal ahora. Bueno, yo lo vi muy convencido a Feren. Yo espero que sea testarudo cuando él ve, cuando es a favor o en contra de Peñarol. No parece que sí, ¿eh? Ahí lo manda a Ramiro Méndez a la línea. No opinamos nada nosotros. No opinamos nada por la duda. Si fue o no fue penal, digo. ¿Qué? Que no opinamos nada por las dudas. Si fue o no fue penal. Bueno, le va a pegar a la pelota a Seba Rodríguez. Le están hablando al árbitro Férez. Parece que va a dar la orden. Lo mira Sebastián Rodríguez. Férez con el audífono ahí, esperando. Y todavía no se ejecuta. Parece que se va a ejecutar. Pero el árbitro todavía no da la orden. Ahí está el Seba Rodríguez. Y, muchachos, ¿qué hacemos? ¿La rifamos o la vendemos? Y cuesta cobrar un penal a favor de Peñarol, ¿eh? Ahora parece que sí. Ahora sí. Penal que va a tomar Peñarol le va a pegar Sebastián Rodríguez. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Vamos, Seba. Vamos, Peñarol. Ahí está agazapado el portero Ramiro Méndez. Viene el Seba. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Seba Rodríguez. Con nueve. Con nueve, Peñarol. Y frente a la injusticia de cobrarnos un penal que no existió. Porque así vienen siendo las cosas. Manejando los arbitrajes de una manera absolutamente intolerable. Pero Peñarol marca presente y con nueve. Habiendo jugado mal. Saca a relucir ese carácter que tiene que tener Peñarol. Seba Rodríguez. Dos a uno. Peñarol. ¡Vamos, mancha! ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos! ¡Vamos y vamos! Apareció la rebeldía que todos deseábamos de Peñarol. Y vos lo cantaste antes. Con nueve. Está lindo. Dijiste para cambiar la historia de una noche que parecía trágica. ¡Fútbol a lo Peñarol! Lateral que va a tomar la luz. Seis minutos agregaron. Seis minutos agregaron. Matías de los Santos se enganchó. Se deja caer, ¿eh? ¡Ah, no, no! No lo toca, Mancilla. No lo toca, Mancilla. Yo la vida acá arriba. Tiro libre que va a tomar la luz, güey. Tiro libre que va a tomar la luz. Para mí no lo toca, Mancilla. Matías de los Santos que simula la caída. Tiro libre que va a tomar la luz. ¡Vamos, muchachos! Tiene dos más la luz. Dos a uno lo gana Peñarol. Solma, nuevo local y showroom de 600 metros cuadrados en Vichenza 29-19. Fabrica bandiljas moldes para sándwiches y cabillares. Trabajos en acero inoxidable. Solma, dos quinientos tres y cincuenta y tres cuarenta y nueve. Le va a pegar Matías de los Santos a la pelota. Está ganando, repito, Peñarol por dos a uno. Tiro libre para la luz en la puerta del área. Un batallón va de la luz a cabecear. Tiro libre que va a tomar Matías de los Santos. Viene el disparo, al segundo palo. Pelota en el área. La saca Coelho a media. El remate y por arriba. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Le pegó Ancheta afuera. Ni pa' sacarla, muchachos. Coelho le quiso pegar y la pifió. Nos salvamos. Saque de meta que va a tomar Peñarol. Leñera victoria. Leña seca de primera calidad para el asado o la estufa. San Martín, veintisiete sesenta y ocho. Teléfono, cero noventa y siete, tres, tres, siete, tres, siete. Bueno, va a sacar la pelota Tiago Cardoso. Gana Peñarol por dos a uno. Están quedando, díganme ustedes, muchachos. Va a sacar la pelota Tiago. Uno y medio. Uno y medio va. No, falta uno y medio. Falta uno y medio nada más de los seis. Cuatro y medio va. A cuatro y medio. ¡Ay, cuidado! ¡Va Rollón! ¡Rollón! ¡Cierra, por favor! ¡Cierra, Rack! Tira la pelota afuera. ¿Ves qué disparate? Lateral que va a tomar otra vez el conjunto de la luz. Pelota por la izquierda. Va Quintana. Marca como puede. Mirá, la saca. Rebota en Quintana. Lateral que va a tomar Peñarol. Va a sacar la pelota Peñarol que gana por dos a uno con el gol de penal de Sebastián Rodríguez. Va a reponer Peñarol desde el lateral. ¡Vamos, Carbonero! Va a sacar de costado Peñarol. Sigue Sanitaria. Es Patrón. Te brindamos un servicio integral con soluciones rápidas e eficientes las 24 horas. Los 365 días del año. SanitariaPatrón.uy La viene buscando de Los Santos. Salgan a marcarlo. Le pega de lejos. Tapa al arquero. Le quedó para Rollón. Centro al área. Y está. Gol. 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 Peñarol era un flan. Todo nervioso. Sacó al arquero. Y controló la pelota a la luz. No podemos aguantar ni una pelota. Dos a dos. No sé ni quién lo hizo. Disparo de lejos. Machado. Matiado de Los Santos. Nadie sale a marcar. ¿Quién lo hizo? Machado. Machado. Dos a dos. Nos empató la luz. Bueno. Todo nervioso. Nadie salió a marcarlo a De Los Santos. Lo dejaron tirar. Tapó al arquero. Y en el rebote. Peñarol no sabía dónde estaba parado. Y Machado pone el partido dos a dos. ¿Cuántos quedan? Dos minutos. Tiro libre que va a reanudar el juego Peñarol. Dos a dos. Se puso el partido. Peugeot en Pando. Is Auto Plus. Concesionario y service oficial Peugeot. Roosevelt. Esquina Agustín Hernández. Es su mejor negocio en Pando. Autoplus.com.ui Bueno. No estamos bien parados nunca. Nunca. Ni adelante, ni atrás. Cerranuda el juego. Va Peñarol. Dos a dos. La sacan larga para Mancilla. Se va a ir afuera. Va a reponer de costado la luz. Va sacando la pelota a la luz. Viene a marcar por este lado Valentín Rodríguez. Le pega a Valentín Rodríguez. La recupera a la luz por Rollón. Va Rollón. Tira el arco. Violento y afuera. Saque de meta para Peñarol. Va a sacar el portero de Peñarol, Tiago Cardoso. Que está recontra caliente. Ahora no vuelve la pelota porque no hay... Alcanza pelota si no hay balones. Entonces se frena y va a sacar Tiago Cardoso la pelota. Autopapini. 830 metros cuadrados. Con la última tecnología en Chapa y Pintura. Autopapini le obsequia un coche de cortesía con la reparación en cada siniestro. En Chapa y Pintura nada como Autopapini. Comercio 2061. Kina Ricaldoni. Montevideo y Maldonado. La verdad que tengo una calentura. Va a sacar la pelota a Tiago Cardoso. Le pega a Tiago. Tira larga. Arriba salta Mansilla. Busca. Le pega. Rebotó. La trata de recuperar otra vez Peñarol por Valentín Rodríguez. Se va afuera. Saque de costado para la luz. ¿Cuánto falta? Ya está. Pasada la hora. Estamos en la hora. Va sacando la luz. Pelota por el medio. Dos a dos. Una pelota por el sector izquierdo. Viene la luz. Van a tirar el centro. La busca quitar el carbonero. Corre Milán. No llega. La pelota de la luz. La va a se mover para Matías de los Santos. Va Matías de los Santos. Viene Matías. Va a rematar otra vez. Lo cierra. Como puede Sebastián Rodríguez. Eso es lo que había que haber hecho antes. Ahí van sacando la pelota. Tiago Cardoso que duda. Pelota en el área. Se va a ir afuera. Va a sacar Peñarol y va a terminar el partido. Keyang. La marca líder en Corea de herramientas eléctricas y batería para construcción. En cualquier proyecto de Uruguay. Importa y distribuye seller parrado S.A. 2-900-2-35-15. Bueno, va a sacar Tiago Cardoso. Cuando le petanía a Matías de los Santos le dije. Alguien que se le arrime. Todos retrocedían. Le daban espacio para que patee. Es inconcebible. Le pega a Tiago Cardoso. Tira larga. Arriba la viene buscando Peñarol. Pega en la mano del hombre de la luz. Ya la cortar Peñarol, pero no. Viene la luz. Se van con todo arriba. Ahí va la pelota para Rollón. Va a tirar el centro. Pelota al área. Ahí como entró ese jugador. Ahí está. Gol. Gol. Quintana. Gol. 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 Bueno, está. Gol de Quintana y lo de Peñarol es lamentable. Es un flan. Es un desastre. Es calamitoso esto. Bueno. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Es uno de esos partidos para presentar la renuncia. ¿Qué querés que te diga? Es de esos partidos para decirme voy. Es de esos partidos para decirme voy. Tres a uno. Tres a dos. Ganó la luz. Ganó el de la luz. Terminó el partido, me parece. No sé si terminó. Creo que sí. En la hora. Peñarol no marcó a nadie atrás. No marca a nadie. Es uno de esos partidos para decir muchas gracias y hasta luego. Basta. Basta. No da para más esto. Inconcebible. Me parece que por lo menos Aria tiene que decir, señores, Acá está mi cargo. Hagan lo que quieran. Pero tiene que poner el cargo a disposición Aria después de este partido. Espelunante. Terrorífico. Vergonzoso. Pierde Peñarol frente a la luz por tres goles contra dos. Peor. No puedo pasar el fin de semana. Un desastre. Kei Yang. La marca líder en Corea de herramientas eléctricas y batería para construcción. En cualquier proyecto de Uruguay. Importa y distribuye. Celer Parrado Sociedad Anónima. 2902.3515. Chapas de color para su techo. Directamente de Francia. Primera calidad mundial. Encuéntralas en Hierro Sur. Todo en hierros. Chapas, tubos y correos para su techo. Es un partido para sacudir todo este. Acá hay que sacudir todo. Este no es un partido cualquiera. Yo pensé que hasta el final de Intermedio no iba a pasar nada. Para mí después de hoy pueden pasar muchas cosas. Hay que ver cómo están los hichas de Peñarol. Hay que ver lo derrotado que está este equipo, Auri Negro. Lo mostró en el primer tiempo. Parecía que podía rebelarse. Pero falta todo. Falta todo. No podemos marcar una pelota. Cada pelota el área de Peñarol era una pista de patinaje. Y los jugadores de La Luz bailaban y los de Peñarol se caían. Perdió Peñarol 3 a 2. Se va al vestuario. Decime algo, Tato. Decime algo, Buhi. Yo creo que hoy termina una era. Estamos en el electoral como si fuera poco. Acá me parece que alguna cabeza va a rodar. La verdad que se redondeó una noche trágica para Peñarol. Este, a pesar de que es el primer partido y todo lo demás. Y también que cuando se perdió, se perdió con nueve hombres. Hubieron algunos matices, pero en general no hay nada para justificar porque solamente tuvo alguna reacción en determinado momento el equipo. Pero nada más. O sea, ni funcionando, ni defensivamente, ni ofensivamente, ni en el trato de la pelota. En fin, un montón de pequeños, grandes detalles que no pudo lograr Peñarol. Y creo que, igual con nueve, los partidos que no se pueden ganar tampoco se tienen por qué perder. Y tenía que haber funcionado defensivamente con otra mentalidad y sin la pasividad que demostró Peñarol en la mayoría de los más de 90 y pico minutos que se jugaron. Muy mal partido de Peñarol, un partido donde Peñarol no tiene funcionamiento, donde esperan por las jugadas individuales, así y todo, con nueve, y más allá del que no fue penal de Menoce, de la expulsión de Menoce, con nueve Peñarol pasa. Y como dice Tato, no lo tenés por qué perder. Ahora, si los dejas patear, si echás cola permanentemente, te va a pasar lo que pasó. Un tiro de larga distancia, un rebote, un gol, y después, esto último, que no se puede catalogar de ninguna manera en un equipo profesional. Te tiran un centro al medio, pasó entre los agueros caminando Quintana para meter el tercer gol. Hay una cosa que es el fuerte de Alfredo, digamos, es el trato de pelota, el funcionamiento en general en su carrera. Al no funcionarle eso, no es el fuerte de él, la parte defensiva, y menos con nueve hombres. Entonces, ahí se vieron todas las debilidades de Peñarol, al estar con nueve hombres, después de haber hecho un desgaste que no fue tan grande, debido a que no se les vio demasiada actitud. Entonces, reitero, un cúmulo de errores que al final tiene lógica el resultado. que podía haber sucedido otra cosa, sí, por supuesto, pero lamentablemente desde el primer minuto ya se vio que parecía que... Gracias. 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 Gracias.